Con honores militares y civiles, el embajador de Ecuador en El Salvador y personal de la misión diplomática, en conjunto con la Alcaldía Municipal de Santa Ana, conmemoraron la muerte del general Eloy Alfaro en la Plaza de la República del Ecuador, la cual está ubicada en la colonia Santa Marina. Eloy Alfaro fue presidente de la República de Ecuador en dos ocasiones. Él inició su lucha contra los conservadores católicos desde los años 60. Pero las fuerzas revolucionarias lo nombraron como jefe supremo de las provincias de Manaví y Esmeraldas. Para los ecuatorianos, así como para los salvadoreños, Alfaro representa un ejemplo a seguir que siempre se impulsó por sus ideales. Alfaro estuvo en las primeras décadas del año 1900 y él fue presidente en dos ocasiones y queda el legado de las grandes transformaciones, modernización del Estado, el avance en los derechos de la mujer y de los indígenas. Los indígenas pagaban un tributo al Estado por ser indígenas, entonces todo eso liberó. El monumento a Eloy recibió una ofrenda floral en agradecimiento por la lucha que emprendió en vida. El embajador de Ecuador, además de destacar la labor que Alfaro realizó en América Latina, manifestó sentirse complacido por este homenaje a los ideales que representaba Eloy. La revolución ciudadana del actual presidente Correa es una continuidad de las grandes obras que hizo Eloy Alfaro, por eso es muy significativo su espíritu de liberación de los pueblos y a la vez de apoyo y fortalecimiento de la hermandad entre los países latinoamericanos. Esto también demuestra la amistad entre los pueblos, el pueblo de Ecuador y el pueblo del Salvador. Hoy lo estamos demostrando, poniéndole una ofrenda floral a alguien que dio la guía de reformas importantes en Ecuador y también como ejemplo para Latinoamérica, el general Eloy Alfaro. A la actividad se hicieron presentes autoridades municipales y familiares del general Eloy, así como la representación de los ecuatorianos que residen en El Salvador. Con imágenes de Jaime Gómez, Jaqueline Quintanilla, a TV Noticias.